Ya, el animal, 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 animal Pulanito Qué manera, cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Dele a pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten No es lo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el culanito